Estamos con Gilberto Barrientos, Chucito, el candidato de Chiapas Unido para la Alcaldía de Mazatán, que el día de ayer presentó esta impugnación, esta impugnación sobre el proceso electoral ahí en Mazatán. Él está pidiendo la anulidad de este proceso por todas las irregularidades. ¿Qué tal, Gilberto Barrientos? ¿Cómo estás? Buen día. Pues buen día, mi hermano. Aquí, saludos de la capital. Muy bonito día. Pues muy bien, vamos muy bien. Ayer entregamos toda la documentación en tiempo y forma y esperamos los resultados que sean, ahora sí, sumamente a favor de tu servidor. Cuéntanos esta situación de este proceso electoral ahí en Mazatán, en tu municipio. Pues se habla de muchas cosas, que hubo actas alteradas del PRED, que hubo manos de los funcionarios del Consejo Municipal, que hubo todo, pues, un fraude prácticamente para hacer que ganara el candidato de Movimiento Ciudadano y, lógicamente, hacerte perder a ti, porque se supone que ibas ganando en este proceso electoral. Sí, mira, hermano, pues yo la verdad no sabía sobre estos personajes, pero la verdad estaban infiltrados desde el principio de que formaron el, este, ahora sí, los del personal que representan al IPC y, pues, ahí había gente capaz, gente que, que en realidad sí tenía años trabajando para ese proceso electoral y, la verdad, se nos hizo raro de que los hayan expulsado de alguna manera, pues, ridícula, y que hayan infiltrado a estos dos personajes encargados, pues, por ahí ya sabrás. Entonces, pues, lo raro está de que por qué hasta el final hicieron todo bien planeado, o no, o sea, siempre que hacían reuniones y todo eso, no había una tarjeta informativa para que se fueran agotando poco a poco los puntos a tratar futuro. O sea, fueron perfeccionando todo hacia el beneficio de ellos, pero, pues, acuérdate que el que hace mal, mal termina y tarde o temprano, la verdad, se sabe, y hoy se descubrió que estos cuates, junto con su gran amigo Pedro, que le dieron el nombramiento, pues, que son los mismos que se juntaron para hacer este tipo de barbaridades, hermano. Gilberto, yo he estado checando ahí la información y, pues, tengo aquí apuntado de que, declararon ganador, declararon al candidato de Movimiento Ciudadano con tan solo 21 casillas computadas, son 38 en Mazatán, hicieron falta contabilizar más casillas, ¿es así? Mira, lo que hicieron falta fueron siete, pero las siete que quedaban ya eran de comunidades muy pequeñas. En sí, el oro ganador fuerte se vio en el ejido Buenos Aires, Mazatán, que gracias a Dios todos, Mazatán, esta vez nos apoyó, este, Frayna Gutiérrez, el Llanito, este, y el Suyacal, y muchas, y ahora hay muchos cantones y ejidos que en realidad, esta vez, se unieron para fortalecernos y sacar adelante este proyecto. Y te digo, fue un voto histórico, porque salió mucha gente que nunca había votado, hay gente que llevaba, ahora sí, si es posible toda su vida, no creer en este tipo de eventos, pero gracias a Dios nos dieron la oportunidad, nos escucharon, y nos dieron la oportunidad porque más que nada estaban cansados de tantas mentiras, de tantas cosas que se estaban viviendo en Mazatán de una manera muy irregular, pero, pues, yo la verdad, hermano, yo no, 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 o sea, no tengo en mente, y decir a mis adversarios, que yo no, yo no estoy peleando con nadie, que yo no estoy apostando dinero, que yo no estoy jugando a la nada, yo lo único que quiero es sacar adelante a Mazatán, yo no tengo problema con nadie, ni quiero problema con nadie, los invito a que nos unamos y trabajemos de hombro con hombro, y saquemos adelante a Mazatán, hermano. Y anoche, antes de las doce de la noche, pues, presentaste esta impugnación pidiendo la anulidad del proceso. Así es, hermano, yo a las once treinta estábamos presentando la impugnación y todo en tiempo y forma, gracias a Dios fue recibido por el IPC y todo está, todo está, tenemos certificado y todo eso, hermano. Oye, Chusito, ¿qué pasó con este paquete extraviado que, pues, reclamaban allá varios representantes, no solo tu representante, sino también del PRI, de Nueva Alianza? ¿Qué pasó con esos paquetes que debieron de haber aparecido en el conteo allá en Tuzla Gutiérrez? Pues, mira, lo raro está que este niño Freddy y el otro, no sé, Doider, no sé cómo se llama, ellos fueron los que se autorizaron automáticamente, solamente solo sacar esas cajas y desviarlas y todo eso. O sea, todo fue muy bien hecho. De hecho, cuando lleguemos aquí a la novena Tuzla, el IPC que nos atendió acá un tal Maldonado, la verdad que Dios lo bendiga, Julio Maldonado parece que se portó muy especial y cambió al comité de Mazatán, hizo una prepotencia, todo, qué casualidad que hasta si te das cuenta hasta en el acta nomás firma Movimiento Ciudadanos, ya no firman los demás, los saca, los corre y a la mera hora dice que termina y todo y que mete una suspensa de un comité de ellos mismos. O sea, todo estaba totalmente, hermano, maquillado ya, o sea, es una sinvergüenzada. Y la verdad, hermano, primeramente ya, que poco a poco vamos a ir descubriendo quién más se prestó a esas jugadas y se sabe que hay gente pesada de arriba. Y eso no se vale, profe. Lo que nos duele a nosotros es lo que cuando llegan a Mazatán, llegan con una bandera de paz, una bandera de unidad y todo, y lo que hacen, la verdad, es algo que da tristeza y da dolor de cabeza, hermanito, porque no se vale. Primero, porque la gente es nuestra gente. Segundo, porque en realidad, hermano, a la gente se le debe respeto, a la gente se le deben muchas cosas, a la gente se le deben muchas oportunidades de mucha gente que está muy arriba, de muy arriba, de muy arriba. Yo siento que tenemos que respetar, que es hora de hacer el cambio. Yo esto lo veo como para un futuro mejor, pero yo no estoy apostando a ningún negocio, a ningún proyecto, a nada. Yo le estoy apostando al desarrollo de Mazatán. Que el atraso que tiene más de 30 años se comience poco a poco a levantar y a salir de ese hoyo oscuro en el que estaba unificado, en ese hoyo oscuro que lo tenían enterrado. Yo no vengo a competir, hermano. Yo quiero decirle a mi sanitario que es mi sueño meterme con ellos, que Dios los bendiga. Total, cada quien arriesga su vida, cada quien siembra lo que quiere cosechar. Y lo demás a mí no me importa. Yo lo normal, lo único que quiero es rescatar a Mazatán de las garras de los cuervos que la están destruyendo, hermano. Gilberto Barrientos, tú ganaste, tengo entendido, por algo así como 4 mil votos, ¿verdad? Sí, hermanito. Ahorita con el recuento, porque nosotros tenemos todas las actas que le fueron dando de cómputo en cada comunidad, en cada ejido. Y me enoja porque le quieren dar reconocimiento al PRE. El PRE no tiene validez, su mismo presidente nos lo dijo el día anterior que estuve con él, hasta se puso a temblar de una manera especial. Y me dicen, no, si quieres yo también te ayudo. Pero las actas sí tienen validez porque, como acabaste de decir, firmó el PRI, firmó Morena, firmaron todos. Y gracias a Dios todos. Hoy te juro que me siento contento porque somos cuatro que estamos fortalecidos. Cuatro partidos, o sea, con el mío, que nos unimos a la causa, que nos unimos a la realidad. Y como dicen ellos, te estamos apoyando porque ganaste limpiamente. Y habíamos salido con 3.554, pero ahorita ya checando bien a fondo, salimos con 4.100 y casi. O sea, que gracias a Dios todavía hay más. Entonces, no nos hicieron un malo, nos hicieron un bien, hermano. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Gilberto Barrientos? Pues, mira, hermano, primero agradecerte a ti por apoyarme incondicionalmente porque eres un gran ser humano, tienes un gran corazón. Te bendigo a ti, a tu hermosa familia. Yo, la verdad, me sentía solo. Sé decirte que soy un candidato del pueblo, que soy un candidato pobre y no me da tristeza decirlo porque no lo gané con dinero, no lo gané dando nada. Lo gané con el corazón. Lo gané caminando de ahora sí, de visita de casa en casa, de giro en giro, de cantón en cantón, escuchando a la gente, oyendo a la gente, pidiendo el cambio, pidiendo lo más importante que tienen, la autoridad. Y yo le pido de corazón al gobierno de la República Mexicana y al gobierno del Estado que hoy más que nunca que me brinde la seguridad a mí y a todo mi personal y a toda la gente que se está unificando en este proyecto para que uno hasta tan mejor esté seguro, fortalecido y unido de corazón. Pues esperamos ahora que el tribunal esté a la altura de esta situación. Y se pueda esclarecer este, pues, fraude, ya, fraude declarado ahí en Mazatán. Te agradezco mucho, Gilberto Barrientos, candidato de Chiapas Unido y, pues, virtual, virtual ganador ahí de este proceso. Te agradezco mucho. Igualmente, mando un fuerte abrazo y yo te bendiga eternamente. Gracias. 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 Gracias.